3.000 horas de sol al año, 850 kilómetros de playas paradisíacas y ciudades cosmopolitas hacen de Portugal un lugar ideal para vivir. Está a tope de turistas, de todas las nacionalidades. No son nuevas playas asturianas, pero como podéis ver, aquí tenemos unas vistas espectaculares del río Tajo. Y luego, toda esa lengua de mar que veis por ahí, es la península de Troya. Y este es un sitio importante para mí, porque es el barrio donde vivo. Puedes encontrarte artistas como él, tan buenos, tocando aquí en la Ensis Factory. Asturianos pelo mundo, benvindos a Lisboa. Conoceremos la ciudad de Lisboa acompañados por varios asturianos que por amor, por deporte o por trabajo, han dejado a Asturias para vivir en las calles de aquí, de Lisboa. Llevo aquí ya tres años para jugar a balonmano en el Sporting Club de Portugal. Aquí es donde conocí al que es mi marido, mi pareja y el padre de Sofía. Decidí venir, pues, sobre todo por cambiar de clima y cambiar un poco de ambiente, ver cosas nuevas. Me gustaba mucho la ciudad y tenía la intención de hacer vida y en ello estamos. Tenía toda mi familia en la grada. Aún me acuerdo de acabar el partido, mirar para arriba la grada y ver banderas de Asturias. Con Emilio, un obetense afincado en Lisboa desde hace año y medio, conoceremos los secretos de los pasteles de Belén. Nos acaban de decir que esta puerta es donde se guarda la receta de los pastéis de nata, con lo cual aquí no vamos a pasar para no tener ningún confinto internacional. Asturianos por el mundo, os da la bienvenida a Portugal. ¡Pues Asturias! ¡Asturianos por el mundo! En los planes de Nuria no entraba a mudarse a Portugal. Lo suyo con este país fue algo casual, más propio del guión de una película romántica y muy taquillera. Se fue de Avilés con una amiga para disfrutar de unas vacaciones y el resto de la historia fue cosa del destino y del azar. Nos espera con su hija en la librería más emblemática de Lisboa. ¡Muy buenas, Sofía y Nuria! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Lisboa. Pues me pilláis aquí comprando un libro para Sofía. Estamos en la librería Bertram. Es la librería más antigua de Lisboa y dicen que del mundo. Es una librería enorme que tiene hasta cafetería. Y nada, está en el barrio de Cheado, una zona muy turística, bohemia, que dicen. Aquí, pues bueno, se conoce porque venían muchos literatos, escritores por la zona. Y bueno, esta librería no podía estar en mejor sitio ubicada. Bueno, pues nada, vamos a comprar el libro y a seguir dando una vuelta por la zona de Cheado. Venga, Sofía, apaga. Apaga a la señora. Estoy como todo, no ha de ser nada. Mi enamorada y todo lo que yo queira. Pero vivo para la frontera. Separon las cordas, separaron los credos. Estamos en Largo de Cheado. Es uno de los barrios que sobrevivió al terremoto. Y bueno, tenemos aquí el famoso eléctrico 28. Y con un tranvía, transporte público, pero bueno, plagado de turistas todos los días. Y bueno, aquí estamos en la cafetería brasileira. Es una cafetería muy antigua, de 1905. Todo el mundo se sienta aquí con Fernando Pessoa, que es un escritor portugués muy conocido. Como nuestro Cervantes español, pero más contemporáneo. La silla, pues bueno, está bien desgastada y la mano de Pessoa también. Es una cafetería como si fuera el Café Colón, el desaparecido Café Colón de Avilés o el Indurra de Gijón. Se juntaban todos los literatos de la época. Y bueno, aquí empieza mi historia, porque aquí es donde conocí a mi marido, mi pareja y el padre de Sofía. Yo me vine de vacaciones en un puente con una amiga, con Mónica. Y bueno, pues no sabíamos cómo volver al hotel. Estábamos aquí tomando un café. Apareció Rodrigo y se ofreció a ayudarnos. Y bueno, pues cosas que tiene la vida. Terminé al cabo de dos años viniéndome a vivir aquí. Y siempre que pasamos por este café, pues bueno, es inevitable acordarnos que aquí nos conocimos. Estamos ahora subiendo hasta Bajo Alto. Y digo subiendo porque, bueno, Lisboa es conocida como la ciudad de las Siete Colinas. Esto es un cudillero a lo bestia. Bajamos, ahí abajo está Abaixa, que se ve el río Tajo, Teillo, aquí. Y bueno, venimos deseado y terminamos subiendo hasta Barrio Alto. Bueno, pues después de hacer un poquito de ejercicio, estamos en el mirador de Pedro de Alcántara. Como es la ciudad de las Siete Colinas, también es la ciudad de los miradores. Estamos en uno de ellos y desde aquí se puede ver, pues una parte de Lisboa, el Castillo de San Jorge, el Barrio de Alfama y la Morería, entre otros. Nuria, ¿hay muchas diferencias entre vivir aquí y vivir en Avilés, por ejemplo? Hombre, pues un poquito. Una de las diferencias es precisamente que lo que tiene Domónito Lisboa, que es lo antiguo y la decadencia, pues bueno, a mí se me complica con el tema de la sillita de la niña y el pasear no es tan fácil como en Avilés o en Oviedo. Y bueno, otra diferencia que encuentro es el tema de la limpieza. Oviedo, Gijón, Avilés, son ciudades que yo encuentro bastante limpias y no es el caso de Lisboa, por lo menos, saliendo de la zona centro, claro. Yo al tipo de la manguera solo lo he visto en todo este tiempo dos veces. Pues estamos aquí en la tienda más pequeña de toda Lisboa, es una tienda de guantes. Y bueno, antiguamente, esta zona de Seattle era la más chica y no podías no tener unos guantes. Entonces, ¿de cuándo es esta loja? El barrio Ulises es de 1925. Todo lo que está aquí en la loja es de origen, no mudó riguroso. No mudó nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene? Cuatro. Cuatro, estamos en cuatro metros cuadrados. Todas las luvas son producidas por nosotros. Está diciendo que sus guantes son fabricados por ellos, no ha cambiado nada desde origen, desde 1925, y lo siguen fabricando en su fábrica que tienen aquí en Lisboa. ¿Esta color? Sí, me gusta. ¿Vienen clientes de todo el mundo? Tenemos clientes de todo el mundo. Ásia, África, asentado. Este es el ritual que hacen para probar los guantes. Es una pieza única y tiene que ser probada con mimo. ¿Gostos? Te quedan muy bien, Nuria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a otra zona de Lisboa. Estamos en la iglesia de Carmo. Esta iglesia era la más importante que existía en Lisboa hasta el 1755, que fue el terremoto de Lisboa que, bueno, sobrevivieron poquitas cosas a ese terremoto. Quedó tal cual lo veis, con la estructura, las arcadas y la verdad es que poco más. No deja de tener encanto así. Esta calle está en paralelo a la iglesia de Carmo y es muy transitada porque va a dar al elevador de Santa Justa, que es ese elevador tan conocido por el libro y luego serie de Tiempo entre costuras. Pues ya estamos en el elevador de Santa Justa, vamos a intentar cogerlo, aunque parece complicado porque hay infinidad de turistas. Este elevador conecta la zona baja de Lisboa con Barrio Alto. Bueno, pues hemos llegado a Alfama, barrio mítico de Lisboa. Dicen que la cuna del fado y como veis para mí un pelín complicado. Bueno, pues estamos en un mirador de Alfama, nos ha costado un poquito llegar hasta aquí. Y bueno, desde este mirador, pues unas vistas increíbles del río Tajo. Está a tope de turistas, de todas las nacionalidades, en fin, es lo que tienen los miradores. Nuria, ¿tu hija Sofía nació aquí o en Asturias? Sí, nació aquí, en Lisboa. Y bueno, una cosa curiosa que yo vi, que es de diferente con, supongo, los hospitales en Asturias, es que, bueno, pues mi habitación era de ocho camas y en ese momento había cinco parturientas más. Pues bueno, todas mano a mano con los recién nacidos. Estamos en la típica calle de Alfama, estrechita, empedrada y habitual ver la ropa tendida en las fachadas. Como se ha puesto a horvallar, pues qué mejor momento para irnos a comer. Nuria, ¿esto es muy típico aquí? Sí, es el chorizo asado en esa cazuela de barro. No es el chorizo a la sidra, pero también está muy bueno. Menudo manjar, Nuria. Pues sí, pues mira, aquí hay unos platos que son bastante típicos aquí en Lisboa y en Portugal. Este sería bacalao a bras, que es bacalao con patata paja. Este es bacalao con natas. Y esto es carne de porco alentejana, que es de la zona del Alentejo, que queda más al sur de Lisboa. Y personalmente a mí estos tres me gustan un montón. Y la comida de Asturias, ¿se echa de menos? Hombre, pues sí, porque no nos podemos quejar, ¿no? Se come muy bien y yo la verdad que en cuanto puedo siempre hago algún encargo, pero bueno, aquí también se come muy bien. ¿Y cuándo voy a poder verte por Avilés? Pues nada, yo en todas las vacaciones voy para allá, verano y navidad. Lo asocio a vacaciones, con lo cual yo encantada de volver a Asturias. Pues yo me voy a quedar aquí un rato contigo, comiendo, probamos. Muy bien, buen provecho. Buen provecho. ¿Y cuándo empezamos? ¿Con este? Sí. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Ya no quiero más comer, ya te farto y para escalar o que yo gosto de correr. Y de andar a su tabla, no me visto más calzones, ni beber, su cateo. Y no me dejo ningún otro, cuando caigo, no sé. Cabe esta boca, no digas eso, que es pecado. Oye a tu pai y los tus, que ya sacado. Es el único jugador español que ha conquistado tres títulos de liga en tres países distintos de forma consecutiva. Carlos Ruesga, jugador profesional de balonmano, está encantado de vivir en Lisboa, aunque confiesa que conducir en esta ciudad es un verdadero caos. El Parque de las Naciones se ha convertido en su segunda casa y por eso nos invita a recorrer juntos la zona. Muy buenos días, Carlos. Hola, asturianos, ¿qué tal estáis? Os estaba esperando. Bienvenidos a Lisboa. Os estaba esperando aquí, en el centro neurálgico del Parque de las Naciones, donde se encuentra la Estación de Oriente, que fue diseñada por Santiago Calatrava, como podéis ver, con sus características especiales. Y es un intercambiador de transportes, donde hay también autobuses, metro y es la estación más importante de trenes de Lisboa. Carlos, ¿llevas mucho tiempo viviendo en Lisboa? Hola, llevo aquí ya tres años para jugar a balonmano en el Sporting Club de Portugal. Y este es un sitio importante para mí, porque es el barrio donde vivo. Y en esta estación es donde habitualmente cojo el metro para ir al centro y evitar el tráfico, que es un caos aquí en Lisboa. Bueno, dejamos ahora la Estación de Oriente y vamos a conocer las diferentes instalaciones de la antigua Exposición Universal del 98. Y ya llegamos aquí al corazón del Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo del 98, que transformó completamente esta zona. Y estamos dando un paseo por el Parque de las Naciones y acabo de encontrar con un compañero de equipo, Marco Bullin, Sergio, que juega conmigo en el Sporting Club de Portugal y algo de español creo que sabe. Pus Asturias. Perfecto. Bueno, y aquí está Jill, que fue la mascota de la Expo del 98. Por entonces yo tenía 13 años y soñaba algún día jugar a balonmano de forma profesional. De aquella estudiaba y jugaba en el Colegio Corazón de María de Gijón y posteriormente en el Grupo Covadonga. Y ahora, ¿quién me iba a decir que después de muchos años iba a estar viviendo de forma profesional el balonmano aquí en Lisboa? Aquí nos encontramos en uno de los lugares donde mejores vistas tiene el Puente Vasco de Gama, que se construyó también en la Expo del 98 y que conmemora los 500 años de la llegada del descubridor vasco de Gama, que fue el descubridor más importante de Portugal en su llegada a la India en 1498. Tiene una longitud de 17 kilómetros y, como podéis ver, casi no alcanzamos a divisar el final del puente. Y al fondo podemos observar la Torre Vasco de Gama, uno de los edificios emblemáticos de este barrio, que se ha convertido ahora en un hotel de lujo. Y en la parque superior tiene un restaurante, el chef internacional español Martín Berasateri. Así que ahora vamos a coger el teleférico. Y aquí estamos sobrevolando el Tajo, que lógicamente esto es una atracción turística del Parque de las Naciones. Muy característica. Carlos, ¿estás contento viviendo en Lisboa? Sí, la verdad que estoy encantado. Es una ciudad moderna, cosmopolita, que tiene de todo. Y la verdad que estoy encantado desde que llegué aquí. Cada día descubres cosas nuevas y la verdad me gusta mucho Lisboa. ¿Hay algo que se eche de menos? Claro, como siempre, pues lógicamente a mi pareja, Nadia, y a mi familia, amigos. Ya son muchos años fuera de Asturias y siempre se echa en falta eso. ¿Cuántos años llevas fuera en total? Pues en total llevo ya 14 años fuera, desde los 20 años que he salido de Asturias. Y bueno, la verdad que he tenido mucha suerte en las ciudades en las que he vivido, en Pamplona, en León, en Barcelona. En el extranjero estaba en Hungría en Vésper, un pueblo a una hora y media de Budapest. Y ahora en Lisboa, es una ciudad maravillosa, pero lógicamente la tierrina siempre se echa de menos. Desde aquí arriba podemos disfrutar de las mejores vistas del Parque de las Naciones, con los diferentes pabellones donde se celebró la Expo del 98. Y por ejemplo aquí podemos descubrir el pabellón Atlántico, que es un gran centro de exposiciones, de eventos culturales, deportivos. Y como curiosidad, pues en el año 2018 se celebró el Festival de Eurovisión. Y al fondo ya nos encontramos el Oceanario, que es la visita más atractiva del Parque de las Naciones y más reconocida. Terminamos ahora el recorrido en el teleférico y vamos a continuar conociendo la zona norte del Parque de las Naciones. Y nos encontramos aquí en el pabellón del conocimiento, que es un museo de ciencia, el mayor centro de tecnología y ciencia del país, muy recomendable para visitar con niños, donde pueden disfrutar de todas sus exposiciones y actividades diferentes. Carlos, ¿tu rutina aquí en Lisboa es muy parecida a la que tenías en Asturias? Sí, prácticamente, pues tanto en Asturias como en los diferentes sitios donde he estado la rutina como deportista es prácticamente la misma. Pero bueno, aquí la principal diferencia puede ser los horarios, que tienen unos horarios más europeos, con la comida mucho antes y también la cena, porque a nosotros ahí en los asturianos nos gusta mucho la folisa y disfrutamos mucho del ambiente en las calles. Nos despedimos del Parque de las Naciones, desde el Jardín del Agua, porque ya se hace tarde y tenemos que ir a entrenar. Si queréis, podéis acompañarme. ¡Vamos! Y ahora no va a ser todo turismo, vamos a sudar un poco y vamos a entrenar. Pues te esperamos, ¿eh? Para cuando acabes. Muy bien, nos vemos luego. Hasta luego. Carlos, ¿todos los días es así de duro el entreno? Sí, hombre, tiene que ser, ¿no? Somos profesionales de esto y además, bueno, estamos preparando un partido muy importante para mañana, que tenemos un partido de la Champions League, que es la máxima competición del balonmano. Y bueno, es uno de nuestros objetivos, pasar de grupo, pero lo fundamental es intentar quedar campeón de liga, de la liga portuguesa, que ya lo conseguimos dos veces en los últimos tres años, así que vamos a entrenar duro para ello. Carlos, ¿tus compañeros no son asturianos, no? Pues no, aquí puedes encontrar de todos los países, la mayoría son portugueses, pero también tenemos tres serbios, dos eslovenos, dos jugadores cubanos, un rumano, un francés, así que te puedes encontrar de todo. Y aquí tenemos un cubano amante del cachofo también. Carlos, tienes infinidad de premios, ¿caben todos en una habitación? Bueno, la verdad que soy un privilegiado, he conseguido muchos títulos en los distintos equipos en los que he estado, principalmente en los tres países donde he jugado, en Portugal, en España, en Hungría, he conseguido el campeonato nacional y después el título más importante lo conseguí con la selección española en el 2013, quedando campeones del mundo. Y la verdad que es un orgullo también, ¿no?, la carrera realizada, pero bueno, lo más importante es seguir disfrutando al máximo de cada día con la misma ilusión que cuando empiezas desde muy pequeño. No te entretenemos más, ¿cuándo volveremos a verte por Asturias? Nunca molestáis, siempre es un placer ver a Asturianos por aquí y bueno, pues cuanto pueda, a la mínima posible, me escaparé para Asturias, que siempre es un privilegio volver a ir a la Tierra. Muchísima suerte a todos, para mañana. Adiós. 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 El alma y la luz de Lisboa la embrujaron hace tres años y desde entonces no ha podido deshacer el hechizo. Trabajadora incansable y aficionada al forro, un baile típico de Brasil, Sara asegura conocer la ciudad como la palma de su mano, aunque confiesa que aún no ha descubierto un buen chigre para tomar sidra. ¡Muy buenas, Sara! ¡Hola! Asturianos por el mundo. Bienvenidos a Lisboa. ¡Hola! Pues me pilláis aquí en la LX Factory, que es una zona así más alternativa de Lisboa, era una antigua fábrica y los fines de semana hay un mercado de varias cosas, comida, artesanía, y a veces venimos aquí a pasear. ¿Vamos y os la enseño? ¡Perfecto! ¡Vamos, Sara! Pues esta es una de las entradas de la LX Factory. Es un túnel bastante guay, donde viene la gente a hacerse fotos y siempre hay diferentes obras de diferentes artistas en el túnel, las van cambiando. Pues ya estamos dentro de la LX Factory, era una antigua fábrica de tejidos del siglo XIX. Si os fijáis, todavía se mantiene la estructura de la antigua fábrica. Lo han rehabilitado todo por dentro y han quedado los sitios bastante chulos y modernos, pero bueno, por fuera se ve el edificio original. Y hemos llegado a esta esquina, que es una obra de Bordalo II, es un artista portugués que hace obras con residuos y realmente tiene obras por todo el mundo para concienciar sobre el medio ambiente. Este es el mercado que ponen los fines de semana, que hay de todo un poco. Hay ropa vintage, de segunda mano, artesanía, hay esta comida, de cosas que te sobren por casa. Sara, veo que conoces todo muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Lisboa? Pues tres años ya. Me he venido a hacer un máster, ya conocí a Lisboa hace tiempo y me gustaba mucho la ciudad y tenía la intención de hacer vida y en ello estamos. En este mercado te puedes encontrar cosas tan curiosas como esta tiendecita de zumos, que para hacerte un zumo creo que se tiene que montar en la bici y pedalear. Me está diciendo que me suba a hacer el zumo, vamos a ver. Vas dando pedales, se va batiendo el zumo. Y creo que ya está más que hecho, ¿no? ¿Está feito? Un poquito más. Tienes que darle fuerte, Sara, si no, no se hace. Muchas gracias. Gracias. De nada. Está buenísimo. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora os voy a llevar a uno de mis sitios favoritos de la Elsie's Factory. Es muy bonito. Vamos para adentro. Estamos ya dentro de la librería, que tiene todo tipo de libros, tiene un café aquí abajo, otro arriba. Y era una antigua imprenta antes. Y el nombre de la librería es leer divagar, que significa leer despacio. A este sitio quería traeros porque es precioso. Las personas que vienen de visita les suelo traer y a todo el mundo le encanta. Bueno, otra de las cosas que me encantan en Lisboa es que a veces puedes encontrar artistas como él, tan buenos. Muchísimas gracias. Que no se nos olvide echarle, que nos levanta él el sombrero, que va al ritmo de la música. Obrigado. Obrigada. Bye. Bye. Ahora voy a enseñaros otra parte de la librería, que es una pasada. Un poquito más escondido, en la parte de atrás de la librería, está el restaurante, que está entre las rotativas de la antigua imprenta. En los años 80 y 90 había muchísimos periódicos que estaban en el barrio alto, en Chiado, pero venían todos a imprimir aquí, porque allí no tenían espacio y se imprimían todos por aquí. Salimos de la librería y salimos recorriendo la del 6-Pactory. Bueno, estamos ahora en la terraza del río Maravilla, que es así un sitio de moda donde vienen un montón de gente joven, muchos turistas y, bueno, la verdad que las vistas son espectaculares, porque tenemos el Tajo y podemos ver el 25 de abril aquí al lado. Bueno, y os presento al anticristo, que casualmente está enfrente del Cristo de Lisboa, del Cristo Rey. Y es una mujer, el anticristo. Bueno, este espacio de aquí son espacios de co-working, donde hay mucha gente joven y, bueno, hay desde radios hasta atelier, de todo tipo. Sara, ¿y tú en Lisboa a qué te dedicas? Pues estoy en el puerto de Lisboa ahora, como técnica ambiental y, bueno, la verdad que muy bien, muy interesante. Tienes que ir por diferentes terminales, incluso entrar en los barcos y siempre conoces gente nueva y la gente es muy agradable. Otro de los muchos atractivos de este lugar es que podemos encontrar cosas tan antiguas como esta, de las antiguas fábricas que había aquí y se mezclan con obras modernas hechas con material reciclable, que son tapones y tapas. Bueno, seguimos recorriendo esto, que es enorme y hay muchos sitios para enseñar. Ahora estamos en un punto donde se ve muy bien en contraste. Esta es la discoteca de la Elsis Factory, que podemos ver cómo tiene una fachada vanguardista. Y para el otro lado se ven los edificios decadentes, que reflejan un poco la realidad de Lisboa. ¿Qué tal llevas el idioma, Sara? Bueno, pues el portugués bien, porque ya llevo bastantes años aquí y antes estaba en Brasil. Pero lo peor es que ahora a veces me cuesta hablar bien mi idioma, porque digo expresiones en español que no se dicen así. Y bueno, creo que nos pasa a la mayoría de españoles que mezclamos un poco los idiomas. Sara, tú eres una gran aficionada al baile también, ¿no? Sí, bueno, me gusta bailar, me gusta la música y en Lisboa hay mucha música, hay muchos brasileños, mucha gente de todo el mundo y estilos diferentes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, chicos, muchas gracias por venir a verme. Me ha encantado el día, pero os tengo que dejar porque he quedado con unos amigos. Y bueno, nos volveremos a ver por Asturias, me imagino, ¿no? Espero que muy pronto, Sara, pero por si acaso te traemos un poco de sidra para que no eches tanto de menos a Asturias. Genial. Bueno, pues voy a dedicarle este pulín a mi padre, que va a cumplir 60 años, así que papá, por tus 60 cumpleaños, te lo dedicamos, yo y asturianos por el mundo. Pues muchísimas felicidades a tu padre y gracias por todo, Sara. ¡Nos vemos en Asturias! ¡Adiós! ¡Adiós! Dejó Soto del barco hace un año para alejarse de las distracciones y poder llevar a cabo su proyecto empresarial relacionado con la inversión en los mercados financieros. El clima, la naturaleza y la calma fueron las claves necesarias para que Diego se mudase al país vecino y aprendiese casi todo de su cultura. ¡Muy buenas, Diego! ¿Qué tal? Estudianos por el mundo. Bienvenidos al mercado de Setúbal. Pues este es el mercado tradicional de Setúbal y aquí es donde se vende la fruta y el pescado que se come luego en los restaurantes. Porque Setúbal es muy, muy famoso por la lubina y por el chocofrito y es sobre todo en este mercado donde lo mercan. Este pez que veis aquí es pez espada, medirán como un metro y medio o así y se vende a 10 euros el kilo. Claro, esto es lo que se va a comer esta noche en los restaurantes de por aquí, ¿verdad? Pues este mercado se llama el mercado de libramento y es uno de los más famosos de Portugal y tiene un mural ahí detrás enorme que es típico de portugués, que es muy bonito. Es muy, muy famoso y muy turístico este mercado, pero también se presta mucho al comercio, ¿sabes? Viene gente de comerciantes de Lisboa, consumidores de todos lados, ¿sabes? También de fuera de Portugal viene gente a comprar. Bueno, y aquí tenéis este pez espada enorme que se pescó, creo que según me dijeron los chicos, se pescó ayer. Esto medirá entero 3 metros o por ahí y decían que pesa 220 kilos. ¿Es habitual ver este tipo de peces? Sí, dice que toda la semana se pesca este tipo de pez tan enorme. Ahora a comerlo. ¡Aguro! ¡Fiu! Bueno, dejamos el mercado y nos vamos a dar una vuelta. Esta es la plaza de La Bocaje, que es la zona centro de la ciudad de Setúbal y es donde está el ayuntamiento, que es el edificio de ese morado de ahí detrás. Y esta iglesia que tenemos aquí es la iglesia de San Julián, que está reconstruida entera porque se la llevó por delante el terremoto del año 1755. Se debió llevar pues media zona por delante porque esta parte de Portugal está casi a la altura del nivel del mar. Bueno, dejamos la plaza de La Bocaje y entramos en esta calle que se llama Serpa Pinto. Es una calle típica portuguesa, decorada, con edificios abandonados, un montón de comercios, una calle estrechita. Pues este tipo de cera está puesta por todo Portugal. Es la típica calzada portuguesa. Bueno, las calles portuguesas son anchísimas, como puedes ver. ¿Veis esta avispa? Pues cada poco van cambiando de decoración. Lo hacen mucho en los pueblos de Portugal. Una vez son de temática marinera, otra vez de flores, otras veces de insectos. Las van cambiando cada poco. ¿Una calle muy alegre? Una calle muy alegre, sí. Dime una cosa, Diego. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Portugal? Pues yo llevo aquí un año. Decidí venir sobre todo por cambiar de clima y cambiar un poco de ambiente, ver cosas nuevas y tal. Y como me lo podía permitir, porque mis actividades se desarrollan con el ordenador y tal, pues nada, me vine aquí una semana y alquilé con una amiga mía y aquí me quedé. ¿Cómo se llama, cómo se llama este tipo de música? Música, música, no sé. ¿Y esta es música pimba? Bueno, acabamos de conocer a estos señores, que uno de ellos va a cantar para nosotros música típica portuguesa. Música, música, no sé. 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 Música, no sé. Música, 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 música, no sé. bueno chicos ya estamos duchados y ahora vamos a enseñarles un poco el pabellón y nada vamos a empezar por la sala de antidoping y de fisios. El control antidoping pues es una prueba aleatoria que se suele hacer a un par de jugadores de cada equipo después de cada partido, no en todos los partidos pero sí en muchos y el hockey es algo extraño que sea de positivo pero bueno tipo ciclismo y todos esos deportes pues ya sabemos que algún caso se dio. Por aquí tenemos también las camillas de los fisios que venimos a ser tratados después de cada entreno, después de cada partido. ¿Dónde nos llevas ahora Toni? Aquí estamos en la sala de crioterapia que tenemos todas las bañeras y todo el hielo guardado aquí en este cajón. Nos lo llenan hasta más o menos la cintura de agua y hielo. Tenemos que pasar durante unos minutos pues por las varias. Hay veces que tenemos de frío y de calor para hacer los contrastes y para recuperar las piernas sobre todo. Curiosidad, ¿cuántos minutos aguantas en el hielo? Pues depende de los grados. Hoy hicimos creo que estaba a 6 grados el agua y aguantamos, bueno tuvimos que hacer 8 minutos. Ahora ya estamos acostumbrados a hacerlo, por lo tanto más o menos va saliendo más normal. Los primeros días sí que era un poco más complicado. Ahora vamos al vestuario. Este es el lugar digamos sagrado de los jugadores, donde tampoco dejamos entrar mucha gente. Suerte que sois asturianos y podemos pasar. Aquí tenemos el lugar donde guardamos los sticks, cada uno pues con su especialidad. No todo el mundo tiene el mismo tipo de stick ni el mismo tipo de preparación de stick. Por aquí pasamos ya a lo que es verdaderamente el vestuario. Es un vestuario digamos de los modernos, con su televisión, con saltavoces para poder meter música antes de los partidos y de los entrenamientos, dar un poco de alegría a lo que viene siendo el vestuario. Y aquí es donde me siento yo. Ya son tres años de convivencia en este pabellón, digamos que los entrenamos nosotros. Y nada, por suerte contamos muchas alegrías, muchas victorias y unos cuantos campeonatos también. ¿Actualmente sois campeones europeos? Sí, tuvimos la suerte de poder haber ganado la Champions el año pasado aquí en nuestra casa con toda nuestra gente, un pabellón a reventar. Ganamos incluso ahora hace unos meses, en septiembre, la Copa Continental. Y bueno, la verdad que muy contentos y a ver si seguimos con más títulos. Toni, ¿cuándo ganasteis? ¿En quién pensaste? Bueno, tenía toda mi familia en la grada. Aún me acuerdo de acabar el partido, mirar para arriba la grada y ver banderas de Asturias. Todos felices en la grada, mi abuelo, mis tíos y mis padres. Por desgracia, mi hermano y la demás familia no pudieron venir. Pero bueno, yo sé que estaban apoyando conmigo desde Asturias y desde toda España. En el vestuario nos vamos directamente a la sala del material. No sé yo cómo estará esto después de un entrenamiento, porque seguramente no serán de los mejores olores, pero... Bueno, aquí es donde guardamos todos los patines. Cada uno tiene su lugar, aquí están los míos. Y cada uno tiene su casilla también, con todas sus herramientas. El delegado, el mecánico, pues se encarga de poner todos los patines a punto. Aquí tengo mis espinilleras, que siempre viajan conmigo a todos lados. El león que representa el Sporting. Y la bandera de Asturias, pues que me acompaña desde que nací. Un diseño que me hicieron desde Asturias también y que llevo conmigo pues tres años. Tony, tus primeros pasos en el hockey, ¿dónde los diste? Pues yo comencé a jugar en el Oviedo Roller. Estuve pues hasta los 16 años que me pasé al Oviedo, al Esfer Oviedo. Ahí fue donde debuté en categoría nacional con 15 años. Y la verdad que después a los 17 ya me fui para La Coruña. Nueve años en el Liceo, en La Coruña, y ya después para aquí. Ahora nos tenemos que ir a recoger un premio de Campeones de Europa el año pasado. Y nada, a Asturias volveré por vacaciones. Espero que en Navidad disfrutara algunos días con la familia y con los amigos. Así que nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por todo, Tony. Adiós. Una propuesta laboral inesperada hizo que dejase Oviedo para vivir una nueva experiencia de vida en Lisboa. Casado y con dos hijos, Emilio trata de escapar todas las semanas a su Asturias del alma para estar con la familia. Aunque lleva poco tiempo en la Ciudad de la Luz, desde las ventanas de su casa, asegura haber visto llegar y zarpar a cientos de barcos que navegan por el Tajo. Nos espera en su puesto de trabajo para enseñarnos cómo vive un asturiano de pura cepa en Lisboa. Muy buenos días, Emilio. Pero bueno, ¿qué hacéis por aquí, chicos? ¿Me pilláis trabajando? Bienvenidos a Lisboa. Pues mira, me pilláis aquí, en pleno Lisboa, en las oficinas de EDP, trabajando en el Centro de Monitorización y Diagnóstico. Aquí tenéis algunos compañeros míos. Está allí Tiago en videoconferencia. Aquí está Susana, que está encargada de un proyecto de la central de Ribatejo. Y como podéis ver, esta es una oficina muy luminosa. Y ya veis que la luz aquí en Lisboa es lo que más predomina, sobre todo, a diferencia de Asturias. ¿Cuánto llevas trabajando aquí, Emilio? Pues mira, aquí llevo 14 meses. Llegué en septiembre de 2018. Al principio estuve aquí de seguido y ahora voy y vengo casi todas las semanas. Yo trabajaba en Soto de Rivera. Estuve 15 años en el carbón y 10 en la planta de gas. Yo ahora estoy aquí en Lisboa, en el Centro de Monitorización y Diagnóstico. Y se está bien, ¿verdad? Se está muy bien. Banderas de Asturias no tenemos, pero sí lo que estoy intentando es asturianizarlos un poco con las moscovitas. Y la verdad que dejo aquí la caja y siempre terminan comiéndolas todas, o sea que... Bueno, os voy a llevar a un sitio ahora que me encanta mucho la oficina. ¿Vamos? Cuando estamos un poco saturados, venimos aquí a esplayar un poquitín, como decimos en Asturias. No son nuevas playas asturianas, pero como podéis ver, aquí tenemos unas vistas espectaculares del río Tajo. Bueno, chicos, acabó la jornada laboral, acabamos de trabajar por hoy. Ahora vamos a conocer Lisboa. Pues nada, Paloma, os traigo aquí a la Plaza del Comercio. Es uno de los lugares más turísticos de Lisboa. Como podéis ver, aquí siempre hay gente, siempre hay bicicletas, gente caminando, haciéndose selfies. Y esta plaza tal como es ahora mismo, hay que imaginarla de otra manera. Antiguamente era el Palacio Real. En el terremoto de 1755 quedó todo desbastado. Y como podéis ver, la reestructuración fue totalmente completa. Ironías de la vida, cuando el terremoto, los reyes no estaban aquí. ¿Casualidad? Aquí tenemos el arco de Rua Augusta. Es el acceso a la Plaza del Comercio. En él podemos observar a Marqués de Pombal, Vasco de Gama, Viriato y un tal, Nuno Álvarez, que luchó contra el Reino de Castilla en la independencia de Portugal. Música ¿Para qué suelen utilizar esta plaza, Emilio? Esta plaza, uno de los eventos principales, es la despedida del año y la entrada del nuevo año. Ahora os voy a llevar a otro lugar muy interesante de esta plaza. Bueno, aquí tenemos el Cais de Alcolunas, o el Muelle de las Colunas. Era el primer acceso que tenían tanto los comerciantes que venían a la ciudad, como las autoridades que venían en la visita a los monarcas. Bueno, como veis, en esta zona de Lisboa también hay muchísima gente, gente de todo tipo, gente cantando, vendiendo. Y detrás de mí, allí al fondo, vemos el puente 25 de Abril sobre el río Tajo. Dejamos el centro de Lisboa y nos vamos al barrio de Belén. Música Ahí se ve perfectamente el puente 25 de Abril, la parte de arriba es para los vehículos, y ese hueco que veis ahí metálico, por ahí circula el tren. Emilio, ¿te trata bien Portugal? Muy bien, la verdad que no tengo ninguna queja. Estoy encantado aquí viviendo en Lisboa. Los compañeros son todos buenísimas personas. La gente son súper hospitalarios, son gente súper amable, son gente súper servicial. Os voy a contar una anécdota. El día que llegué pregunté por un supermercado, porque no tenía comida en el apartamento, y el chico que estaba colocando las mesas le faltó tiempo para llevarme al supermercado hasta allá. Con lo cual, con eso yo os lo digo todo. Asturianos por el mundo, bienvenidos a Lisboa. Pues bien, estamos en Belén, otro de los sitios emblemáticos de la ciudad. También aquí hay colas para todo, gente a barullo, como dicen aquí. Esta torre de Belén data del siglo XVI y formaba parte de la defensa del estuario del Tajo. Junto con el monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Emilio, estás rodeado de gente, pero aquí se echa de menos algo? He hecho mucho de menos a mi mujer y a mis hijos. Están en Oviedo, ellos tienen ahí su vida hecha ya, y yo ahora mismo estoy por trabajo, pero nada más que puedo me vuelvo para Oviedo volando. Dejamos la torre de Belén y vamos a un sitio que creo que os va a encantar. A escasos metros del monasterio de los Jerónimos tenemos la mítica fábrica de pastéis de Belén, que desde 1837 fabrica estos pasteles tan conocidos aquí en Lisboa. Como somos asturianos, nos dejan meternos en la cocina para ver la famosa receta de los pasteles de nata. Como veis, tenemos que ponernos todo este traje para poder entrar. Bueno, este es el primer paso de los pastelitos. En la primera parte, como podéis ver, aquí ponen la masa en los moldes. Estas mujeres están poniendo aquí para luego poner ya la crema pastelera. 21.000 pastelitos al día. Emilio, ¿eres adicto a los pasteles de Belén? Mucho, como dicen aquí. Yo antes me zampaba o comía 6 al día y vamos, no comía más porque no tenía más. Buen día. Chao. Bueno, nos acaban de decir que esta puerta es donde se guarda la receta de los pastéis de nata, con lo cual aquí no vamos a pasar para no tener ningún conflicto internacional. Bueno, mirad, esta es la parte donde van cogiendo los moldes y van a inyectar luego la crema pastelera en esa máquina que tenemos ahí. El siguiente paso es meter los pastelitos ya con la crema en el horno. Unos 20 minutos. Emilio, ¿sabes cuánta gente trabaja aquí? Alrededor de 180 personas o por ahí. Ahora estamos ya en la parte final del proceso, donde aquí se sacan de los envases y se van colocando aquí para luego almacenarlos allí y meterlos ya en las cajas para vender. A ver, estos son unos pocos de los 28.000 pasteles que más o menos van a salir hoy. Aquí está la última fase de lo que acabamos de hacer, quizá la fase más importante. Y con vuestro permiso voy a empezar a degustar estos maravillosos pastelitos de Belén. Emilio, ha sido un placer, pero dime, ¿cuándo volveremos a verte por Asturias? Muy pronto. Nada más que pueda me iré para Oviedo a ver a la familia y a veros a todos vosotros. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Que aproveche. слушa, miordinación. Hasta la vista. Vamos. ¡Suscríbete al canal!